hola hola mis queridas salmitas de luz bienvenido salmitas hoy estamos con el ángel nanael y vamos a mirar que tiene este angelito para decirnos a todos nosotros vamos a mirar la energía de llamas gemelas almas gemelas personita especial o el ex vamos a mirar cómo está la energía de esa persona hoy hoy cómo está esa personita hoy lunes vamos a mirar cómo está esta persona que siente esa energía de llama gemela alma gemela persona especial o ex esta personita almitas esta personita siente que esta relación entre ustedes dos ya se acabó lo siente como una pérdida porque porque esta carta los enamorados con la torre y esta carta del cinco de oros es una persona que tiene un vacío es una persona que tiene una tristeza es una persona que siente que no hay manera de que esta relación mejore o se arregle es una persona que siente que ya ha habido mucho tiempo incomunicados porque acá está la carta de la incomunicación del silencio y siente que ya ha pasado tanto tiempo en el que ustedes dos ya no hablan o interactúan no saben uno del otro no se mandan mensajes que siente que esta relación ya se acabó entonces esta persona se siente muy sola es una persona que está como batallando con sus con sus emociones porque por un lado siente que esto ya se acabó entonces por un lado siente como que ya no hay nada que hacer acá ya no hay manera de rescatar esta relación solamente me toca seguir adelante pero otra parte de su alma está con un ego y dice bueno pues si esta persona no quiere pues bueno pues sigo adelante entonces me enfoco en mi dinero me enfoco en mí porque porque es una personita que ese eso solamente lo está utilizando como un mecanismo de protección ahora esta persona también siente que ustedes son unas personitas muy maduras unas personitas muy espirituales unas personitas que tampoco van a aceptar lo mismo de antes entonces no sabe qué solución plantear porque su vida sigue igual muéstrenme por favor qué quisieran que sienten estas personas por mis almitas que sienten cómo se sienten que sienten que se les pasa por ese corazoncito que se les cruza que quisieran que anhelan que anhelan recuerden que eso es como su estado de ánimo como está hoy ahora lo que quieren es diferente su estado de ánimo les dice ya no hay manera de rescatar esta relación pero sus deseos sus anhelos son diferentes porque porque miren que miren que acá cambia la cosa miren miren que acá vuelve y sale la torre vuelve y sale la torre pero miren que vuelve y sale la carta de la comunicación pero al derecho estas personas que anhelan anhelan comunicarse con ustedes estas personas que anhelan anhelan estar otra vez con ustedes estas personas que anhelan anhelan volver a tener una relación quieren volver a tener una oportunidad se sienten muy frustrados porque ahora entienden que no dedicaron tiempo a la relación que no dedicaron a hacer cosas que ustedes querían que no alimentaron la relación entonces es como una persona que siente que lo que le está pasando ahora mismo con ustedes se los merece se lo merece porque porque pues ahora finalmente se da cuenta que no te prestó atención que no te vio cuando debió haberlo hecho de que no estuvo contigo cuando debió haberlo hecho de que te debió haber respondido los mensajes o sacarle más tiempo para entender tú cómo estás o preguntarte qué querías hacer y no lo hizo entonces qué pasa que aquí la carta de emperador y emperatriz están miren que es la misma energía pero los dos están dando la espalda ¿por qué? porque tú también decides avanzar con tu vida ¿por qué? porque tú también tienes un amor y un autocuidado muy grande y tú también quieres avanzar pero esta persona especial esta energía de llama gemela salma gemela persona especial o ex pues esta persona está así está desesperada está desesperado siente que se equivocó esto se llama culpa esto se llama culpa ahora ¿qué es lo que sucede? que está el darse cuenta de que te perdió le está causando mucha carga emocional y mucho desánimo entonces por un lado es como que hubo un tiempo en que pensó mucho cómo solucionar las cosas pero ahora mismo se enredó porque no sabe cómo hacerlo no sabe cómo hacerlo y la verdad de las cosas es que esta carta del rey de espadas también es una persona que viene a tener un mecanismo de defensa muy grande mire que se repite la carta porque le da mucho miedo ahora sí el rechazo que ustedes puedan tener hacia esa persona porque estas personas saben y se dieron cuenta que actuaron mal estas personas saben y se dieron cuenta que los perdieron y les da mucho miedo ahora el rechazo venir donde ustedes y pedir una oportunidad pero les da mucho miedo ese rechazo porque sienten que no merecen una oportunidad voy a mirar sus sentimientos salmitas ustedes cómo están cómo qué piensan ustedes con respecto a esta persona ustedes qué quieren voy a mirar ustedes cómo están a ver ustedes muéstrame el estado de ánimo mi querido Nanael de mis salmitas hoy voy a mirarle su estado de ánimo miren que se repiten energías entre ustedes dos se repite esta energía de desespero una energía de desespero de querer estar con esta persona una energía de querer tener una oportunidad con esta persona una energía de querer tener una relación una vida un proyecto de vida con esta persona lo que pasa que ustedes a esta persona los ven así con ego porque ustedes dicen pero porque no viene porque no viene bueno pues ya entienden que esto es una fachada ahora de la manera como ustedes lo están viendo están viendo esa fachada pero no están viendo su alma por un lado ustedes quieren esa oportunidad y quieren ya estar con esa persona pero por otro lado ustedes también dicen es que esto también me hace daño esto también me pone triste yo me sacudo este dolor porque esto es sacudirse un dolor esto es salir de un 10 de espadas y decir ya no más yo me sacudo este dolor ya no quiero estar más aburrido o aburrida ya no quiero sentirme más triste yo decido avanzar yo decido sanar entonces ustedes están como si quiero la oportunidad y ustedes se lo están tomando con calma porque ustedes es como que si quiero la oportunidad por supuesto que quisiera la oportunidad pero cuando tenga que ser o sea yo ya no me voy a desgastar en esta situación yo ya no voy a poner triste yo ya no le voy a llorar más yo decido avanzar sin miedo yo decido trabajar en mí yo decido trabajar en mi economía yo quiero yo ya no me quiero sentir frustrada porque esto es cortar con una frustración yo ya no quiero entrarme más en noches oscuras yo ya hice lo mío yo decido avanzar hacia mi futuro cuando esta personita venga pues vendrá en el momento que esta persona quiera pero yo tampoco voy a mover un dedo para que eso suceda entonces es como que ustedes están están en esa posición lo cual está bien almitas es que esto es lo correcto porque cuando una situación o sea uno tiene que entender que primero el amor propio y si hay una situación que no te hace bien que te lastima que te hace llorar pues son buenos momentos para poner altos y decir necesito avanzar en mi vida voy a darles un consejo de mi círculo chamánico porque ellos son los mejores en este tema entonces quiero ver qué les quieren decir ellos a ustedes con respecto a lo que tienen que hacer el día de hoy lunes qué hacemos hoy qué consejo tomamos hoy a ver vamos a mirar ok este es esto es lo que lo que nos saca el círculo chamánico vamos a mirar qué es lo que quieren ellos decirnos con el mensaje de la tierra esta carta almitas es una carta que habla sobre la esencia de la vida sí representa el don de la vida representa la esencia de la vida cuando nuestro círculo chamánico nos saca esta carta nos quiere decir o nos habla sobre que tenemos que saber administrar nuestra salud nuestra riqueza nuestra seguridad nuestros cimientos nuestra solidez y nuestra estabilidad si se dan cuenta ustedes están en esto están haciendo caso al llamado de la tierra le recuerda esta carta nos habla que nos recuerda que que todo en la vida tiene que ser tratado con respeto incluyéndonos nosotros nos tenemos que respetar pero las personas también nos deben de tratar con respeto para nosotros poder dar también ese respeto a otros cuando esta carta aparece a lo que nos invita es a enfocarnos en nuestras vidas en nuestro ahora en habilitar ese estado de gracia en trabajar nuestra espiritualidad en enfocarnos en avanzar en enfocarnos en actuar con integridad acuérdense que actuar con integridad es actuar con verdad actuar con integridad no es algo no es que hago algo bueno o algo malo actuar con integridad es que lo que yo pienso lo lo represento también en mi actuar y lo represento en mi hablar integridad es verdad actuar con la verdad entonces eso es a lo que nos están invitando que porque de esa manera vamos a encontrar nuestra prosperidad de esa manera vamos a encontrar nuestro éxito de esa manera nos vamos a sentir seguros de esa manera nos vamos a seguir a sentir conectados con nuestra espiritualidad a concentrarnos en nutrirnos en abrirnos a una curación porque esa curación nos lleva a una abundancia y entender de que de que uno debe confiar en la vida almitas de que todas nuestras necesidades siempre serán satisfechas dios va a saber llenar esas traer esas satisfacciones a nuestras vidas y llenar esos vacíos y lo que nos dicen es que si hay una situación que nos estaba estresando y nos estaba haciendo olvidarnos a nosotros mismos entonces era lo correcto en hacer una pausa recordar el practicar el cuidado personal y enfocarnos hacia nuestra vida almita los felicito porque ustedes están en una muy buena dirección están en un muy buen actuar están acudiendo justamente al llamado de la tierra están haciendo lo correcto y pues ya saben cómo están estas personitas así que quería dejarle acá un reporte cómo están las energías de las personas recuerden almitas que estamos haciendo terapias pueden hacer las reservas por la página web www.alasdeangeltarot.com y recuerden que estamos haciendo las cartas natales maya las terapias estamos haciendo terapias de patrones de luces y sombras así que bienvenidísimos todos esperamos poderlos ayudar y les mando muchas bendiciones a todos un abrazo chau chau